Hacer scalping puede ser algo realmente satisfactorio, haciendo mucho dinero en poco tiempo, pero también puede ser algo muy peligroso si no lo sabemos hacer, puesto que podemos entrar mal, podemos incrementar a un perdedor, podemos aguantar mucho una posición perdedora y podemos acabar perdiendo mucho dinero. En este vídeo vamos a hablar de tres pasos que necesitamos hacer para realizar scalping de manera exitosa, indicadores que uso de manera personal, cómo encontrar estas acciones para hacer scalping y en general vamos a hablar de cómo deberíamos ejecutar esta estrategia. Así que si estáis listos, y espero que lo estéis, y ese botonazo de me gusta azul, vamos a empezar. Y vamos a empezar por, bueno, cómo encontrar estas acciones, buscar estas acciones que podamos realizar scalping. Y en mi opinión no hay nada mejor que funcione que buscar acciones que estén teniendo un breakout o un breakdown. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cierra el mercado la acción sube mucho o baja mucho, nos vale cualquier de los dos casos. Fijaros, por ejemplo, aquí en CrowdStrike, no sé si recordáis, la semana pasada CrowdStrike tenía unos resultados trimestrales un tanto subóptimos, ¿de acuerdo? Igual con CrowdStrike, ATDS, CSKiller, prácticamente temporada de earnings es una puerta de dinero fácil, bueno, dinero relativamente sencillo de realizar si conocemos esta estrategia. Bueno, pues aquí, ¿qué pasaba con CrowdStrike? Caía en premercado, ¿vale? Caía en postmarket, perfecto. Después de caer en postmarket, tenemos aquí nuestro BWAP, se intenta poner por encima de WIWAP, se pone por encima de BWAP y justo cae. ¿Y a qué nivel cae? Bueno, a la hora de encontrar estas acciones, el siguiente paso, es decir, tenemos el GAP UP y GAP DOWN. El siguiente paso para ejecutar esta estrategia es localizar soportes y resistencias o localizar zonas de demanda y zonas de oferta, que es prácticamente lo mismo, es otra manera de decirlo. Fijaros qué casualidad, ¿no? 115 es el máximo de premercado, 115,30, y casi 115,30 llegaba a la acción de CrowdStrike en ese momento. También, un poco por aquí abajo, aunque en este caso CrowdStrike se pasó un poco de frenada, tenemos los 109 dólares con 10 de mínimos de premercado y, como os digo, se pasó un poco de frenada, se pasó unos 20 céntimos de frenada y los 108,89, ¿vale? Entonces, estas dos zonas para nosotros van a ser extraordinariamente importantes. Y como también se lo digo mucho al grupo, le digo, prefiero coger una acción que está subiendo y perderme unos céntimos atrás que no coger una acción que está cayendo y descubrir nuevos mínimos. Porque, ¿dónde está mi stop loss? Vamos a hablar del riesgo un poco más hacia adelante, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos una acción que está cayendo, tenemos un premercado, un premarket high, un premarket low, quizás también el día anterior tengamos un premarket high, un premarket low que deberíamos marcar, tenemos que tener nuestro gráfico marcado, a partir de ahí ya tenemos nuestra estrategia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a querer buscar, en mi opinión, es un movimiento de varios céntimos, incluso varios dólares si es posible. Y de esto vamos a hablar en los siguientes pasos, ahora mismo vamos ahí, pero una de las cosas que tenemos con scalping, o que se suele decir de scalping, es que es una estrategia que tiene un risk reward, que arriesgas 20 dólares o arriesgas 20 céntimos por acción para hacer 20 céntimos por acción. Lo cual es algo bastante subóptimo, en mi opinión, pero ¿sabéis qué? Es que no tenemos que coger todos los trades que se nos vengan por delante. Si vemos que un trade no tiene un risk reward apetecible, simplemente lo podemos dejar de lado. Todos los días salen trenes de la estación, todos los días hay acciones con grandes movimientos, grandes oportunidades. No nos tenemos que tirar a lo primero que se mueve, tenemos que ser bastante específicos y tenemos que simplemente coger lo que más nos gusta, lo que creemos que tiene un muy buen risk reward, algo que conocemos, algo que por ejemplo, bueno, en post earning, si cae mucho o si sube mucho, suele tener estos reversas en apertura, ¿de acuerdo? Esto es una de mis estrategias favoritas que la utilizo y la verdad siempre la compartimos en el grupo y poco a poco la gente al principio del grupo no se veía muy convencida, pero ahora cada vez más y más hay gente haciendo bastante efectivo con lo mismo. Bueno, paso entonces al número 2, especialmente para las small caps, hablamos de unos 2 a 20 dólares, lo que vamos a querer encontrar es volumen. ¿Qué quiero decir con volumen? Bien, pues quiero decir que quizás esta acción no nos interesa, ¿verdad? Sobre todo volumen relativo. ¿Por qué no me interesa esta acción? Y no me voy a meter esto, para mí ya es demasiado pequeño, yo no me meto nada por debajo de un dólar, me parece que el risk reward tampoco está ahí y bueno, esto obviamente no tiene ningún tipo de price discovery, no tiene ningún tipo de, esto sería algo que no toquen. Tenemos aquí una de 4 dólares, Erna, Eterna, fijaros también, pre-market, tenemos una acción que se viene hacia arriba, pero está súper interesante, fijaros, genial, me encanta este ejemplo que acabamos de descubrir. Fijaros esta acción que ya va tanqueando, ya va tanqueando desde sabe Dios cuándo, vale, o sea, olvidaros, ¿de acuerdo? Y de repente tenemos que ayer esta acción tiene un movimiento alcista, vale, ok, tiene un movimiento alcista que llega justo a esta zona de 4,45, y no creéis que es casualidad que llegue justo a este nivel, ¿de acuerdo? Este es un nivel que tenemos que tener marcado en nuestro gráfico diario. ¿Qué pasa entonces en el día de hoy? La acción en el pre-mercado sigue encontrando un movimiento alcista, no sé quién la está comprando, pero alguien estaba creyendo que iba a continuar este movimiento alcista, y fijaros que casi de nuevo, y porque se pasó de frenada, ¿no? Tenemos aquí los 6 dólares con 1, 6 dólares con 10, perdonad, 6 dólares con 8, y nos pasamos 33 dólares. ¿Pero qué pasa cuando pasamos de esta zona, o si nos ponemos en un gráfico de 1 hora, ¿qué pasa cuando nos pasamos efectivamente de esta zona de aquí? Casi mejor lo vemos en el diario. Hay gente de aquí atrás que quiere venderte las acciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, que me estoy ya desviando, esto es más de cómo deberíamos retrasar este tipo de small caps. La verdad es que en este mercado no hay, no funciona la estrategia de gap and go, funciona la estrategia de gap and crash, entrar en corto y sacar efectivamente el dinero de ahí. Otra cosa distinta es encontrar estas acciones para invertir en corto, dejarme saber en los comentarios de Bernardo, ¿cómo encuentro acciones para shortear de este tipo? Porque no las he encontrado, dejármelo saber si os interesa, lo hablamos en otro vídeo, pero bueno, volviendo entonces a lo que os hablaba antes, aunque no sea una acción, en mi opinión, que entraría a largo, sino totalmente lo contrario, entraría a corto, por lo que os acabo de comentar, Erna cumple requisitos que a mí me van a interesar mucho más que clear channel, por lo que os decía, bueno, este es el daily, ¿de acuerdo? Por la falta de volumen. Y no solo que la falta de volumen nos va a dificultar la entrada y salida, sino que cuanto más volumen tengamos, menor va a ser el spread. ¿Qué es el spread? Es la diferencia entre el beat y el ask. Tú cuando compras algo, lo estás comprando al ask y cuando lo vendes, lo vendes al beat. Puedes venderlo también al ask y puedes comprarlo al beat, pero digamos que no vas a tener un feel inmediato, por así decirlo, ¿de acuerdo? Estás ofreciendo liquidez, pero lo que quiero decir es que hay veces, como por ejemplo puede suceder, las que más se me ven así a la cabeza son por ejemplo las acciones de Netflix o las acciones de Moderna. Si nos vamos a Orders, si os fijáis tenemos 46 y 58, y esto es un spread relativamente pequeño, sobre todo también ahora mismo hablando para Netflix, pero en muchos otros casos nos encontramos que si no hay volumen en las acciones nos podemos encontrar un spread de 50 céntimos, 60 céntimos, 70 céntimos e incluso un dólar. Quiere decir, no merece la pena entrar en esa posición porque no solo vamos a tener dificultades, como decimos, para entrar y salir, sino que vamos a tener un spread demasiado grande para que tenga sentido el trade, ¿de acuerdo? Vamos con el paso número 3 y es que como mencionábamos anteriormente, además de manera personal, me gusta buscar setups que me puedan dar 2 o 3 de beneficio versus 1 de riesgo. Normalmente, como decíamos, los scalps en sí tienen un risk reward bastante apretado, pero como decíamos, es que adivina qué, es que si no nos gusta el trade o si no vemos que merezca la pena tomar el riesgo, simplemente pasamos al siguiente. Tenemos que darnos cuenta de algo extraordinariamente importante que creo que es algo que muchas veces, sobre todo cuando entramos en una posición, como que nos olvidamos porque estamos sentimentalmente involucrados en la posición y no es broma, es absolutamente cierto. Fijaros en este gráfico, ¿qué creeríais vosotros que va a suceder ahora? Bueno, pues por una parte, parece que si ponemos un gráfico de 5 minutos, el gráfico de NVIDIA, parece que ha coqueteado con su BWAP, parece que se ha quedado un poco atrapado aquí, ha salido al alza prácticamente en high of the day, máximos del día, viene hacia aquí abajo, pero resulta que ya no viene a BWAP, sino que se ha apoyado en este nivel de oferta y demanda, como comentábamos antes, muy importante marcarlo siempre, sobre todo si no estamos acostumbrados, ¿de acuerdo? Se ha apoyado aquí y está subiendo. ¿Qué quiere decir? Que los mínimos están siendo más altos y probablemente los máximos sean más altos. Podemos llegar a 161.34, 161.68 o hasta el infinito y más allá. Pero, ¿sabéis qué? Nadie sabe lo que va a suceder en los próximos 5 minutos. Y si nadie sabe lo que va a suceder en los próximos minutos, si yo ahora me meto en la posición de NVIDIA, justo ahora, justo que tiene este pullback en esta zona, en los 160.09, y digo, quiero pararme en los 161.33, ahora mismo pues debería de tener unos 1 dólar con 20, ¿de acuerdo? Así que pues quizás buscaría unos 60 céntimos hacia abajo. Unos 60 céntimos hacia abajo prácticamente me dejaría en BWAP, así que tendría sentido. Y esto lo tengo que ejecutar como un robot. Si no soy capaz de ejecutar este trade como un robot, si no soy capaz de entrar ahora y salirme a los 161.33 o salirme a los 159.56, mejor que no tome el trade o mejor que simplemente me ponga a practicar en paper trading, ¿de acuerdo? Porque lo que no puede hacer es enamorarme de una posición que no está funcionando. Fijaros que NVIDIA está subiendo indistintamente. Si no está funcionando la posición, tenemos que dejarla. Y esto es uno de los errores más importantes que se comete a la hora de empezar day trading, scalping, swing trading, lo que sea. Los ganadores apenas se aguantan. Los perdedores se aguantan muchísimo. Y es algo también psicológico. Así que, no sé, supongo que os interesa. Si no os interesa, no pasa nada. Pero si os interesa, dejármelo saber abajo, Bernardo, cuáles son los errores más comunes a lo largo de day trading y cómo podemos solucionarlo. Dejármelo saber abajo en los comentarios. La verdad es que merece bastante la pena. Hay muchísima literatura y estudios, por cierto, escritos al respecto. Pero bueno, por no liarlos, entonces ya tenemos estos tres pasos, ¿no? El primero es que tenemos que encontrar una acción que esté teniendo un gap up o un gap down, ¿de acuerdo? El segundo es que tenemos que encontrar una acción, sobre todo si estamos hablando de small caps, que se pueden encontrar, obviamente, que tenga volumen y tenemos que encontrar, bueno, sentido. Es decir, tenemos que encontrar la estrategia. No puedo esperar a que abra el mercado y decir, está subiendo, compro. Mi estrategia tiene que estar predefinida anteriormente y la tengo que ejecutar, obviamente, al milímetro. Y también, como último, tercer paso, y de manera personal, scalping. Normalmente se habla de risk reward 1-1, porque son movimientos rápidos, en segundos, en minutos, a veces en segundos. Pero a mí me gusta, pues, quizás, hacer un scalping swing, como que dejarla si hace falta 15 minutos, 20 minutos. Me gusta dejar que, efectivamente, que fluya. Fijaros aquí, volvemos a tener envidia. Habíamos supuestamente entrado, no sé, a los 10 céntimos o lo que sea. Estamos ya en 26 céntimos. A lo mejor en este momento, y esto es algo que tampoco hacemos mucho, pero, repito, dejárnoslo de ver abajo en los comentarios, principales errores o principales consejos a la gente que está empezando a hacer day trading, doblar posiciones que están ganando. Nunca doblar posiciones que no están funcionando. Porque si no está funcionando, ¡fuera! ¡Sin piedad! Esta posición no funciona. Estaba equivocado. La acción no ha evolucionado de manera que yo tenía predeterminada. Me he equivocado. Esto es totalmente aleatorio. Los mercados son aleatorios. En cualquier momento puede entrar ahora mismo alguien y puede comprar, chopo cientos millones de acciones de envidia, o puede hacer todo lo contrario y modificar el comportamiento de la acción. Así que no nos podemos enamorar, no nos podemos detener y pensar yo tengo razón, el mercado no. ¿Por qué el mercado me hace esto? El mercado siempre se me viene en contra. No, el mercado no hace nada. El mercado es como una moneda que se tira al aire una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es totalmente aleatorio. No nos podemos equivocar con esto. Pero bueno, acabando entonces ya. Como decíamos, si no nos gustan los trades, no los tomamos y tenemos que seleccionar simplemente, sobre todo cuando empezamos, los mejores. Ahora, ¿qué indicadores utilizo? Bueno, pues como acabáis de ver, y quizás si os interesa estos últimos topics, nos paramos más porque ya nos está quedando un vídeo un poco grande y quiero que lo podáis digerir bastante bien. Bastante sencillo. Yo incluso utilizaría un Volume Average, lo que pasa es que Weevil no lo tiene, para saber dónde hay, por ejemplo, en este spike que tenemos aquí, por ejemplo, aquí también hay volumen. Quiere decir que este volumen que estamos viendo, que es bastante superior a este, sobre todo de media, este volumen que estamos viendo en estos movimientos, te dice que estos movimientos vienen de verdad, vienen con ganas, ¿de acuerdo? Es decir, que probablemente tenga más Upside y cuando se dan la vuelta o cuando tienen este doble top, pues efectivamente que tienen más Downside, ¿de acuerdo? Y finalmente también utilizo muchísimo, muchísimo, muchísimo BWAP. Pero bueno, creo que ya he hablado bastante sobre BWAP, sobre todo en directos, pero si queréis saber cómo utilizo BWAP, escríbenlo, como te decía, en los comentarios, con un comentario de estrategia de BWAP y haremos un vídeo, efectivamente, de estrategia de BWAP. Y finalmente, como también mencionaba, utilizo Price Action, es decir, zonas de demanda y oferta. ¿Qué me dice la vela de la acción? ¿Me dice que esta acción todavía le queda chicha o me dice que la acción está sufriendo? Por ejemplo, fijaros, estos wicks, estas candelas, estas, no sé cómo los llamáis, pero bueno, es decir, esto es la vela y el palito fino de la vela, wick, ¿de acuerdo? Te indica que aquí hubo compradores pero se agotaron, nadie vino a comprar en esta zona, se acabaron los compradores y pasó una vez y pasó dos veces. Entonces, esto es un corto de libro y puede ser un scalp de unos 20 céntimos con unos 10 céntimos de riesgo y dices tú, verdad, no, eso no me merece la pena. Pues si pones mil acciones, pues ya te digo yo cómo te merece la pena, ¿vale? Y bueno, la verdad es que funciona bastante bien, sería unos 160 a 1 dólar y 25. Nada mal el movimiento, nada mal el movimiento. No lo vas a coger de arriba a abajo, pero con que coges la mitad, pues obviamente ya estaríamos contentos. Bueno, anyway, entonces ya acabando, ¿cómo encontrar estas acciones? Entonces, esto en sí, en mi opinión, sí que es lo más fácil de todo, pero hay dos diferencias dependiendo en lo que busquemos, big cap y small cap. Todas, en mi opinión, deberíamos de buscar estos catalizadores, estos movimientos fundamentales y entenderlos. Y además deberíamos de localizar en el gráfico diario, en el gráfico de hora, bueno, ¿dónde está la gente atapada? ¿Dónde está la gente aguantando las bolsas de pain, de números rojos, esperando a este día del 400% para venderlo todo y que la acción acabe hacia abajo, ¿vale? Con las acciones, con los big cap es relativamente fácil. O bien tenemos un merger, o bien tenemos una noticia de adquisición, o bien tenemos un profit warning, o bien tenemos unos earnings. Tenemos earnings todos los trimestres, así que fijaros si no habrá oportunidades con todas estas acciones. Con las small caps ya es otra historia, pero es que hay tantas small caps y efectivamente salen cada todos los días. Hay como 4 o 5 que están saltando, que también son bastante fáciles de identificar, tan siquiera buscando por, bueno, cuál es el volumen premercado inusual en estas acciones. Pero bueno, como ya os digo, si queréis más información, dejádmelo saber todo aquí abajo en los comentarios. Espero que este vídeo os haya servido de mucho. La verdad es que utilizando simplemente estos tres pasos, buscando acciones que tengan un buen gap up o gap down, marcando las zonas de demanda y de oferta, teniendo paciencia y escribiendo, aunque si hace falta lo escribo en una libreta para yo tenerlo en cuenta y no dejar comportamientos aleatorios que me controlen a la hora de realizar estas estrategias de scalping. Escribimos la estrategia de entro en este punto, doblo en este punto, salgo en este punto. Si pasa esto, sale esto, si pasa esto, salgo esto. Si entro en este punto, mi stop loss está aquí, mi take profit está aquí, y eso se ejecuta. Y la verdad es que podréis decir, hombre Bernardo, pero es que así uno va a perder dinero. Si pierde dinero quizás es porque la estrategia, el setup, no está funcionando. Realmente es que estos setups funcionan extraordinariamente bien. ¿Qué quiere decir esto? Que va a funcionar siempre, como os decía, el mercado es totalmente aleatorio. Puede funcionar un 50% de las veces y funciona muchas más. Puede funcionar tranquilamente un 70 o un 80% de las veces. ¿Qué pasa? Que hay veces que crees que te va a funcionar y se te viene encima. Y es ahí donde tienes que tener tus stop loss y tienes que actuar con rapidez y con firmeza. No te puedes enamorar de la posición y decir, no, esto funciona, va a ser así. No, el mercado es totalmente cambiante día tras día, momento tras momento. Y fijaros lo que estás haciendo, algo súper interesante ahora. Resulta que Nvidia no ha podido romper esta zona, pero ¿qué me dice a mí el price action? A mí el price action me dice, quédate en la posición porque hay mucho comprador en esta zona. Sin embargo, aquí los compradores se están agotando. Totalmente lo contrario si las velas estuvieran invertidas. Para mí las velas invertidas serían velas bajistas. Pero estas velas me parecen lo suficientemente alcistas. Eso sí, si veo que llevo ya 10 minutos en el trade y no ha evolucionado como yo quiero, dos opciones. Me salgo o subo mi stop loss. Simplemente reduzco mi riesgo por esa zona. ¿De acuerdo? Señores, señores, espero que como siempre hayan disfrutado de este vídeo. Si no, se olviden darle al botonazo de suscribirse si no lo han hecho todavía. Campanita, el botonazo de me gusta y chequear los links en la descripción del vídeo. Tanto si quieren unirse al grupo privado Discord para saber qué acciones estoy mirando todos los días. Cuáles son las estrategias que estoy siguiendo. Cuáles son los puntos, los marcajes, etcétera, etcétera. Como también tienen en el link de la descripción del vídeo el curso de opciones. Por si les interesa aprender sobre opciones. El curso es de 0 a 100. Cada vez seguiremos subiendo más lecciones y lo tendrán para toda la vida. No tendrán que volver a pagar, aunque subamos las lecciones. Con la misma, señores y señores, espero que hayan disfrutado y nos despedimos hasta el próximo vídeo.